Bueno, esto ya pasó hace un año atrás, en realidad cayó un globo con una imagen de Santa Teresita, del niño Jesús, en el campo del Tato Adamo y Laura Eusebio de Adamo. Bueno, ellos también, cuando vieron los globos y la imagen, todo, también se sorprendieron y se alegraron también, ¿no? Y lo vieron también como un signo de la providencia de Dios que cayera esta imagen en el campo de ellos, ¿no? Así que, bueno, enseguida como que se entusiasmaron y como modo de agradecimiento quisieron hacer una grutita en la casa y en el campo donde ellos viven. Y, bueno, fueron planificando y ya para este año querían tener la lista para poder inaugurar más o menos cerca de la fecha en que se celebra Santa Teresita, que es el primero de octubre. Esta imagen con los globos lo habían soltado en la fiesta patronal el año pasado, el primero de octubre, en la parroquia Santa Teresita de la ciudad ahí de Córdoba. Y, bueno, también ya se pusieron en contacto por el teléfono, venía el teléfono, la dirección de la parroquia, se pusieron en contacto con la gente allá de Córdoba y quisieron compartir, digamos, la inauguración de la gruta. Así que pusieron fecha para este 14 de octubre pasado. Así que ese día, bueno, vino la gente de Córdoba, llegaron, ahora han sido unas 50, 60 personas que vinieron junto con el padre Daniel Dotto, que es el párroco de la parroquia Santa Teresita ahí en Córdoba. Bueno, nos sumamos gente de acá y celebramos, primero nos almorzamos, compartimos el almuerzo con la gente de Córdoba y a las 3 de la tarde celebramos la misa, se hizo la bendición de la gruta y, bueno, ya después la gente de Córdoba se volvió a la ciudad, ¿no? Yo creo que es una cosa muy linda. La gente, no solamente la gente que vino de Córdoba, sino con la cual compartimos la celebración de la misa, lo vivió realmente y lo vivimos como un acontecimiento de fe, ¿no? Esta mujer, más en el mes de octubre, que es el mes de las misiones, ella es patrona, es patrona junto con San Francisco Javier de las misiones en todo el mundo. Y más allá de esto, también lo vivimos como un signo de fe que nos anima a seguir caminando, a seguir adelante y a vivir también más entregado en lo que es la misión cotidiana como cristiano, ¿no? El poder salir y llegar a otros anunciando el Evangelio, ¿no? Bien. Esto, la inauguración de la gruta y demás, ¿cuándo se dio? Se hizo el lunes 14 de octubre pasado, a las 3 de la tarde, se celebró la misa y luego se hizo la bendición de la gruta y de la imagen que se colocó ahí también. La imagen la trajo la gente de Córdoba, la regaló la gente de Córdoba porque la imagen, digamos, además de quedar la imagen, digamos, de papel que estaba forrada con contact, quedó una imagen de Santa Teresita y también pusieron una imagen de San Miguel Arcángel, ¿no? Así que, bueno, compartimos un día realmente muy lindo junto con el padre, con la comunidad, con gente de la comunidad de la cual él es párroco y, bueno, realmente una cosa muy, muy linda y que nosotros acá alguna vez hemos intentado hacer esto de soltar los globos pero siempre el viento no nos ha dejado que los globos se vayan para arriba y así que creo que es una cosa muy linda, muy positiva y, bueno, Dios quiera que sigan soltando imágenes así, ¿no?